Música Bueno chavos, como están? Soy Alex Achiel Y bueno, esta vez voy a hacer un gameplay del Blacklight Retribution Pero esta vez lo voy a hacer comentado Porque los videos anteriores que he subido Que no están comentados No sé, como que se me hicieron medio aburridos Y pues esperemos que comentados sean un poco más Más interesantes, no sé Ahí les pondré un poco de mi entusiasmo Y en la batalla Bueno, les aviso que los gameplays no los voy a comentar al momento Así, digamos, mientras estoy jugando Porque pues, ya lo intenté y me distrae No, como que no, no me funciona eso Bueno, este Pues Los voy a comentar ya Y ahora sí que ya ha jugado Nada más le voy a ir comentando Y pues, esperemos que les guste, no? A ver qué pasa Bueno, para este gameplay voy a usar Este personaje que están viendo Lilith Mira dónde está Aquí Battle Mode Sweet Lilith La premia skin de Lilith No sé bien Este es el equipo que voy a tener Una granada Una mina de aproximación Un tomahawk Una como hacha explosiva Y otra granada Una granada cegadora Y voy a usar también la Rocket Launcher Rocket Armor Stringer Una Rocket Launcher Y de arma Voy a tener esta La Bup Bup Full Auto Aquí están los settings Esto va a ser mi arma Y mi arma secundaria Esta Una Light Pistol Vale Bueno, pues a ver qué pasa Y pues nada Vámonos para El gameplay Y bueno Vamos a comenzar A ver qué sale de esto Como pueden ver Estoy jugando en el mapa Que se llama Heavy Metal Es un mapa que Me agrada Está bueno el mapa Porque Hay lugares cerrados Como para armas Digamos cercanas No tanto a Sniper Pero también hay lugares altos Para Sniper Ahí, atención Con esta mina Que voy a colocar Porque es clave Ahí está Lanzo mi hacha Nada Lo lastimo un poco Y ahí viene Ahí viene Ajá Trojan Unicorn Unicornio de Troya Qué mierda Unicornio de Troya Bueno, le he matado Unicornio de Troya Mi mina hizo el trabajo Bueno, pues Aquí Buscando a los enemigos Lanzo una granada Preventiva Ahí está Ahí está De nuevo Uno, dos Un Trojan Unicorn De nuevo Vamos que me la ha agarrado Contra este Trojan Unicorn Unicornio de Troya Aquí uno Que está campeando No Ya no está Le huyó No Viene por atrás Bueno Ahí no fue mío Yo creí que lo iba a matar Pero Lo mató mi compañero Bueno Aquí mi personaje Como pueden notar Tiene mucha salud 238 puntos de salud Pero Está muy lento No No corre muy bien Que digamos No Ahí no maté a nadie Ahí hay dos Rezagados Te lanzo una bomba Toma No Nada Viene por mí Viene por mí No Y Ahí hay otro Muere Muere Bueno Miren Ese es el trabajo En equipo Tres contra dos Y Les hemos dado A tomar por culo Vale Mira Aquí Este me estaba campeando Me lanza su guacha Ajá Muere Trabajo en equipo Lo que les decía Me salvaron Y creía 21 de salud Cerca de morir Bueno Aquí Donde están los enemigos Ahí va mi compañero Está full el server 8 contra 8 Me agradan partidas así Donde está full Porque En mapas grandes Por ejemplo Cuando hay pocos Pocos jugadores Pues se ve Aburrido Porque Te la pasas como 3, 4 minutos Corriendo por todo El maldito mapa Y no encuentras a nadie Y mira Así Mira Vienes Muerte Uno Jesus Machine Y ahí voy por el otro ¿Me matan? Bueno No sé ¿Quién mierda le ha matado? Ah Sí Mataron Bueno También le han matado Venganza Por parte de mis compañeros Ahí me dan La mierda esa Para revivirme No sé si es bueno Revivir en los Team Deathmatch Que te revivan Porque Como puedes ver Tengo la mitad De mi salud Uno o dos tiros más Y vuelvo a palmarla Entonces Mejor me Me lleno salud Yo recargo munición También Miren Ahí vamos Buena estrategia Unos por arriba Unos por abajo Te lanzo granada Le he lastimado Pero no ha matado Ahí va mi hacha Que no sirvió Para ni madres Ahí hay uno Se ha quedado solo Yo creo que la va a palmar Ahí va mi bomba Cegadora Sí Le he dado Pero mierda ¿Cómo le disparo? Bueno pues vamos Por él Ahí está Y Mierda Como es que no le doy Mira Ahí Habían dos Y bueno Ese tipo Le ha salido corriendo Le huyó Al Al tiroteo Bueno Hasta ahorita En la partida Pues no he matado Casi nada Solo uno o dos Al unicornio de Troya Mira Ahí están Vamos Trabajo en equipo De nuevo Y Jesus Machine Vuelve a palmarla Bueno no la he matado yo Pero Miren que buen trabajo En equipo estamos haciendo Y aquí este desgraciado Me lanza una bomba No Ven aquí Mierda Bueno Sí me mató La bomba que me han lanzado Sí me debilitó Y bastó de uno o dos tiros Mierda Estoy hasta abajo No estoy haciendo nada Bueno va Mira Ahí viene otro Dos contra uno Y Wow Que débil eh De un tiro lo he matado Mira Ya están dos Jesus Machine Ya he jugado yo Contra este tipo Jesus Machine No 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 ese Jesus Machine No Es el que está jugando Pero bueno Es difícil de matar eh Sí Sí cuesta matarle este tipo Es muy campero Ahí lanzo mi bomba Nada Mira, ahí está campeando lo que te digo No No es buena idea atacar de frente Ahí viene un rezagado 3PO, muere 3PO Trippio, trippio, yo creo que es el de Star Wars Mira, ahí Trabajo en equipo nuevamente 3 contra 1, no hombre, le vamos a dar A este tipo Sí, no, no Un poco cochino como jugamos, pero bueno También ellos Mira, aquí Matan a mi compañero, hacha explosiva, toma A palmarla Team Warlord, eliminado Cosi, Cosi, pues ya te cosí con mi Mi hacha explosiva Y este que se cree ninja, salta, 1, 2 No, nada, no me das, no me das Muere Y con la última bala lo maté Mira, ahí están de nuevo Agrupándose los enemigos, pero No No es suficiente Me voy a recargar salud, si no Muero fácilmente Y Vámonos con lo hardcore Un armor stranger Vamos a ver que tal Le doy con la roqueta A alguien Esperemos me pueda matar Por lo menos 2 Si se puede, más, más Mira, ahí están 2 Disparo 1 1 Y me dan el título dominante Quiere decir que voy dominando la partida Claro que sí Ahí está otro Vamos por él No, ya Le mataron Mira, ahí anda otro Espero poder darle ¿Dónde estás? Ahí estás Y ¡Pum! Explota Bueno, no, no he jugado muy limpio Le di por la espalda Mira, ahí está uno Vamos a darle No Mierda Bueno Ya Por estar campeando Ya ven Me salió este tipo de frente Y me ha matado Ahí está mi cuerpo Tirado Posición fetal Bueno, va Rostón Vamos Vamos, vamos Ahí ya se encontrarán todos Toma un regalito A ver, ¿a quién mato? No, mierda No sé ni qué hice Están hasta del otro lado del mapa A ver Una hecha No Las he desperdiciado A lo pendejo No, no No he hecho nada Ahí No No se ve nadie Vamos más para allá Cuidado compañero Que te estás disparando Ahí estás, cabrón Muere Bueno, qué gay, ¿eh? Se ha ido corriendo Vamos a seguir No Muere Toma Mierda Y mira, ya apareció No Dos contra uno Bueno, me dio Me ha dejado herido Pero Me ha matado Yidaka Atención con este Yidaka Porque más adelante Le voy a dar Mira, y qué hijo de puta Todavía le dispara A mi cuerpo herido Ahora vamos a ver de nuevo Sí, ¿eh? Que le ha disparado A mi cuerpo herido Hijo de puta Bueno, va Aquí Continuamos con la partida Ahí le lanzo una bomba Ahí está un cabrón Y mira Me lanzo una bomba cegadora Como la que yo tengo Qué caramba Hace mi compañero Nada más está mirando Mátalo Corre Bien Bien Muy bien Trabajo en equipo Bien Resultado del trabajo En equipo 73 a 56 Les estamos dando Pero bueno Hay un sniper No Qué malísimo sniper, ¿eh? Pero bueno Y Voy de nuevo Colmo Hardcore Árgo un stringer Me gustó Me maté a dos La vez pasada Que lo tomé Ahí va Bomba preventiva A ver a quién damos No le he dado A ni una puta mosca No había nadie ahí No sé qué mierda Hice con mi granada Ahí está Uno Dos Y Toma Trágate mi rocket Yidaka Cabrón Por matarme Yidaka Otra vez se traga La rocket Y Bueno Ahí me estaba campeando Ese cabrón, ¿eh? Mátale Compañero Bueno Ahí está Tirado Junto a Yidaka Voy en tercer lugar Ah, no está mal Buena partida Ha ido mejorando Ahí viene por arriba Atención con esta mina Porque es la que va a dar El golpe final Al equipo contrario Ahí lanzó una bomba A ver a quién le doy No, nada Y atención aquí, ¿eh? Esto es bueno Ahí va mi bomba cegadora Pum Le doy Está cegado Con todo un ejército Atrás de él Bueno La apalmó, ¿eh? Ahí Miren, miren Vean Esta Así que esta Acción Que ha tomado este chico Aquí Como pueden ver Estamos Uno, dos, tres, cuatro Cinco Me parece Y bueno Este tipo ha salido volando De Quién sabe su madre dónde Ha dicho Bueno Son cinco cabrones Yo uno Tengo mi arma al tope Yo creo que si me los quiebro a todos Y miren Salió volando Quién sabe dónde Ahí está Y el pendejo va a parar cerca de una mina Que le explota casi en la cara Basta nada más Uno, dos tiros míos Y Pum Te mueres Ándale Por hacerte el héroe Toma cabrón Bueno Pobre tipo Lo comparezco, ¿eh? Bueno Pues ya estamos por terminar la partida Ochenta y seis Solo cuatro muertes más Y yo quiero una O si le pueden más, más Vamos que ya hay uno Un solitario Toma mi hacha explosiva Y Bum Mío Y Bum Uno más Con la mina que había dejado, ¿eh? ¿Qué tal? Victory Hemos ganado Muy buen récord Trece a cinco Me gusta Queda en tercer lugar Está decente Y Para finalizar Un bailecito ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Un Gangnam Style Otra vez, otra vez Ey, mira el tipo con el arco iris, ¿eh? Eh, Gangnam Style Bueno, vale Pues chavos Esta ha sido mi partida Espero que les haya gustado No quedé tan mal Me parece Y Si les ha gustado más así comentado Pues escribanme Si les pareció una mierda Yo sé que fue una mierda Soy una mierda Comentando Es la primera vez que lo hago Así que Pues Bueno, ahí déjenme un comentario, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Debería morirme? No sé Bueno Nos vemos, ¿eh? En otro momento haré otro gameplay Hasta luego